muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y nos encontramos con el episodio número 7 de la serie de Ashen, la verdad que bueno estuve un tiempito inactivo en el canal, agradezco muchísimo a la gente que se sumó al canal en este mes más o menos en el cual no estuve subiendo material porque bueno estuve como de aquí para allá medio de vacaciones si se quiere y entre medio también estuvieron las fiestas entonces se complica realmente hacerse tiempo para subir el material entonces la verdad que agradezco muchísimo a la gente que se haya sumado y antes de comenzar si bueno si has visto el canal si estás siguiendo la serie y no estás suscrito por supuesto te invito a que te suscribas y toques la campanita para estar atento a todo lo que vaya surgiendo aquí en el canal y nada pido disculpas pues estoy muy mal con una tos horrible así que va a pasar o puede ser en algún momento en el que tenga que hacer algún corte o este ya sea de audio o audiovisual digamos porque me agarran ataques de tos super heavys no sé no 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 los puedo controlar a veces así que si ven algún cortecito o lo que sea bueno puede ser por eso vamos a arrancar acordarme también un poquito de timing del juego de los controles y tal a ver en principio lo que tenemos marcada aquí es la misión de bataram si ahí alguien murió no sé cómo que la tenemos marcada ahí en amarillo que es ir a las ruinas de los oyentes en susurros y encontrar a miren encuentra a miren mi hermana mayor que robó el corazón y lo desgarró conservando la parte oyente y descartando la humana si ella posee el corazón oyente la encontraremos debajo de las ruinas de los oyentes en las orillas de susurros que para mí esto es uno de los jefes principales del juego tenemos la de joker acá cerquita que nos dice buscar a cala por las costas de susurros según el cuaderno de mi padre a o y él estaban intentando salvarme de una antigua maldición van escribe sobre cala una antepasada nuestra que cree que podría ayudarme cala era pescadora así que podríamos buscarla por las costas de susurros y estamos ahí cerquita vamos a empezar a explorar a ver por dónde podemos acceder porque sabemos que a pesar de que nos brindan mapa y cosas se vuelven se puede volver muy la beníptico todo empezamos en él qué rápido me quedo sin estamina son duros a ver qué tenemos por acá repleto de esas estatuas que de momento no sabemos para qué sirven para que son allá tenemos enemigos de hecho tenemos 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 uno grandote de esos esos poderosos y uno uno medio samurái y uno de estos que son tenemos varios regalitos por esa zona allá también tenemos un regalito camino 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 a la misión y además tenemos zona de plataforma ojo allá está de hecho parece que sí así que si la tenemos bastante cerquita así que vamos tenemos esta que estaba ahí en lo que sí por acá si le podemos llamar a joker a ver si aparece ya que vendría a spitzer acá acá muere Mierda O sea, ¿en serio me mató este tipo? Uh, qué mal que estoy Estoy manqueando muchísimo Prefiero ir con escudo, la verdad Ahí tenemos a alguien que tiene un arma imbuida En electricidad, ojo Este es uno de los poderosos Mierda No te puedo creer, Dios, ¿en serio? A ver, ya que estamos vamos a investigar un poquito la zona Por acá Varios enemigos, ese no es Oh, mira, qué hijo de puta Ah, sí, 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 creo que hay que ir con la Con la porra Alga de fuego, que no, ya está De la salud De forma moderada A ver, vamos Este que no quiere bajar Es que no hace mucho daño, la verdad Pero como tengo el bonus de De aturdimiento Suma mucho eso La verdad que preferiría más usar este arma Ahora Es decir, resignar daño Pero poder aturdir Que me dé tiempo también a A reacomodarme yo también A ver, me gustaría Me gustaría recorrer un poco De hecho, miren, está como la lujia gigante ahí arriba Me gustaría ir a verla El tema es cómo llegamos hacia ahí Hacia esa zona Ese es el que tiene el arma Ah, bueno, no es muy poderoso, parece El que tiene el arma imbuida en electricidad O, bueno, bueno Algún imbuido ahí Una magia rara Este también De Vilser Oh Wow Wow, ¿vieron la vida que me sacó esa mierda? O sea, prácticamente Prácticamente me mata un golpe Wow Ahí aprovechándose que está bugueado Buenísimo Pero de un golpe Me dejó sin barra de vida De hecho, ahora mismo A ver, por si acaso me voy a curar un poquito más Porque me van a dar un golpe Y me van a matar, literalmente Entonces A ver, por ahí podemos ir, ¿cierto? De hecho, ella está ahí arriba Pareciera que hubiera Ninguna emboscada Ninguna cosa rara Bien Bien Esto es lo que me gusta de esta arma Es decir, no hace tanto daño Pero La capacidad de De tirar hacia atrás a los oponentes Es Es fundamental Acá tenemos un regalito La tenemos ahí nomás, ¿sabes? Ya estamos ahí El tema es ver cómo hacemos para llegar Estrá el curvo roto Ah, sí Sí, sí, sí Bueno Y ahora me van a hacer saltar hasta allá La puta madre A ver Está ahí nomás Necesito tomar carrera Ahí está ¿Y esto? La sangre de mi sangre Veo cómo la maldición se retuerce a su alrededor Ahora escuchan nuestras voces con fuerza Pero yo luché contra un espectro parecido No me acuerdo en qué episodio fue Lo voy a dejar por acá arriba en tal caso Se ha perdido Se ha perdido Un reliquia Un velo maldito He buscado mucho Y he encontrado muchos tesoros Pero jamás encontré el velo Yo fracasé Pero tú no puedes hacerlo Busca en las ruinas Sobre los acantilados Que coronan el mar Busca el velo sombrío Yo pensaba que estaba allí Cuando vivía Sentía el poder De ese punto Tengo que regresar al descanso A ver si me dice algo más Vivimos, morimos Regresamos en la sombra Joker está condenado a su destino Hasta que rompas la maldición Ayúdalo a encontrar el velo Sé que hay un objeto poderoso cerca Pero ya no puede llegar a él Ya tenemos Una zona Que además agrega Como un contenido vertical Muy, muy, muy Muy acentuado Y no solo eso Sino que también Digamos Se bifurca un montón Entonces Y yo lo que quiero hacer Obviamente es recorrerla La zona O sea, quiero Quiero tener los regalitos Y todas esas cosas Pero la verdad Que los enemigos Están Super heavys Hay que recorrer Con pies de plomo Miren, ahí hay un regalito Prestigio del cobarde Nos están dando muchísimo Prestigio del cobarde Acá creo que me había aparecido La opción de Sí Ahí Una escalada Asistida A ver Bueno Allí tenemos La piedra espiritual A ver Abramos el mapa Si vamos para allá Sería Seguir el camino Básicamente Si seguimos por aquí En realidad Ya iríamos a recorrer Otra zona Diferente Con lo cual O sea Me parece lo mejor Ir hacia estas Ir hacia las colinas De Einarden Me parecería lo mejor Porque si no Ya nos Sería muy largo El episodio Me parece Y tal vez dejar Esas zonas Para Eh, no Esos perros son Son una mierda La verdad Bien Allá tenemos Muchísimos enemigos Quisiera Quisiera ir A por la Lugia Gigante La verdad Quisiera saber Cómo llegar Hacia ella Yo creo que es por acá Por esas ruinas Podríamos intentarlo Podríamos intentarlo A ver Eh Porque el El hecho de escalar Por acá Yo creo que No Tampoco No Es mucha utilidad Alguien murió Ben Jokel A ver ¿Por dónde accedemos A este lugar? A ver si podemos Trepar por estas zonas De momento Pareciera Estar seguro Por acá Oh Regalito A la barda De oyente Rotafilo Cerrado Con fines viscerales Tuvo un inconveniente Con el 2.0 Acá estamos de nuevo Eh Este Es un Conocido Ahí está Vamos Vamos con Escudos Esta mina Se recupera Pero súper lenta Mierda Yo no puedo creer Es como muy Tocapelote Demasiado Y Jokel No está Es como que No entiendo eso Ah Le morí Te la concha O sea No Sinceramente Ahora sí Ahora viene O sea Ya lo maté Ahora sí O sea Es Es Inentendible La verdad ¿Viene? ¿O no viene? Es que Se queda ahí No Tiene 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 Algunos fallos La verdad La La inteligencia Artificial Que Uff A ver A ver A ver si los puedo Atraer Ahí vienen Ah El Joker La puta madre No Esto va a ser Ah Va a ser imposible Realmente va a ser imposible Si no me ayuda Va a ser Lo que puedo hacer Es atacar a distancia Uy Ojo Ojo Que ahora sí se anima Se anima Bien Bien Joker Bien Boludo Bien 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 Ahora sí A ver Este si viene O sea Es que Es que tengo que hacerlo así Porque no Tampoco es cuestión de morir estúpidamente O sea No No tiene sentido Obviamente tampoco está bueno que muera Joker Porque Creo que si muere dos veces Es el máximo O sea No vuelve a aparecer Si muere por segunda vez O sea O sea que también hay que cuidar de la vida de él Pero la realidad es que No No Hay veces que la inteligencia artificial tiene unas cosas Mirame O sea De verdad Mirá Si hay unos fallos que Ah Mirá como los manda a atacar A ver Y tardo mil años en recuperar la puta estamina Bueno Bueno No menos Y Joker Todavía intenta Esto es No es increíble O sea la verdad Todavía intenta subir eso O sea no entiendo Realmente para ayudar así Es preferible Es decir El juego está Está bien Pero Pero la verdad es que Ese fallo es grave Porque Está pensado Para que sea cooperativo Y no siempre vas a poder jugar Con Con alguien más Entonces Si tenés que utilizar A los NPC No es No pueden tener Esa clase de fallos O sea pero Ni por asomo O sea no sé si arriesgarme A buscar eso Ese objetito la verdad Porque hay uno de esos Tocapelotas Esos lanceros O sea No sé si Si se entiende lo que quiero decir No Me parece que es un fallo Inconcebible Porra analítica rota Porra De oyente bendecida Con blasfemias rúnicas ¿Cuáles son esas blasfemias? Lleva grabados Mensajes siniestros Pero el significado De estas runas Es mejor dejarlo Para la imaginación Encima no dice nada más Creí que estaba Imbuida en En algo A ver Creo que llegamos A la zona en cuestión ¿No? Si Allí la tenemos A ver Engue de la matriarca Patriarca ¡Oh! Para, para, para Pero creí que era bueno Este bicho Mierda Va a ser bueno A ver Se puede evitar El ataque A ver si venimos Para acá al costado Vamos Full vida Por las dudas Va Full vida O sea Eso nos va regenerando La vida Como una seta De Elizabeth A ver Claro Tengo que proponerle A mi compañero Que venga Y no está O sea Ahí apareció Vamos ¿Se lo podrá matar Este bicho? Nos estamos yendo Al final Un poquito De la misión De lo que habíamos Planificado Pero Pero bueno Descubrimos A ver Vamos a probar No 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 pareciera Que se lo pudiera hacer Espero que no haya Ningún tocapelotas Por acá A ver Creo Creo que esta es la forma De sortear Sus ataques Había regalitos Se me va a ascender Pero ya estamos En la panza Del bicho Oh Miren donde estaba O sea O sea Que utiliza El bicho Para defenderse Claro O sea Esta es la misión De De Bataran Si no estoy mal O no ¿Y de qué De qué mierda Es esta misión? ¿De quién es esta misión? Ah No No sé No es una misión De nadie La encontramos De pedo No sé Quien es este Cole Cole de Bruselas Tú puedes trazar La línea Que separa La luz De la oscuridad La vida De la muerte Esa línea Yo he Ya No Esa línea Ye Ha traído aquí Así que por favor Toma esto Y sigue trazando Pacto del guardián Fabricación desbloqueada Logro inusual Encontrar a Cole Bueno A la diazora No le gustará Que su cachorro Te haya preferido a ti Yo de ti Me retiraría rápidamente Antes de que su celo Saquen su lado Más amargo A la diazora Ah La diazora Debe ser la gorda esta Que está tirando Tirando Ataques Claro Porque dice No le gustará Que su cachorro Te haya preferido a ti Claro El cachorro de diazora Que sería Lugia Yo de ti Me retiraría rápidamente Antes de que su celo Saque a su lado Más amargo Bueno Y será que el bicho Será que el bicho Nos seguirá atacando Yo creo que si No A ver Porque había un regalito O sea Hay formas Por supuesto De evitarle el ataque Cubriéndose con paredes Y cosas por el estilo Entonces Yo no sé Si el regalo Valdrá la pena Lo vamos a intentar Antes de irnos No Uff Que forma más estúpida De morir Hubiera sido esa Bien A ver Ok Entonces Que ataque de nuevo Para ver Lo que afecta Realmente Yo pienso que no hay Mucho sitio Para cubrirse No da mucho lugar Y cubriéndome Me saca muchísima vida Igual Así que Así que no Mejor no Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ya que tenemos La misión Hecha De Jokel Y tenemos Muchos vestigios Del cobarde Vamos a hacer eso Vamos a hacer un vestigio Del cobarde Tenemos un montón Ahí Usar Vamos a usar uno Nos vamos al Descanso del vagabundo Hablamos con Jokel Para completar su misión A ver si nos da otra Y En tal caso Regresamos de nuevo A la zona de susurros Para ir hacia la zona De la misión de Bataran A ver si la podemos Terminar Bueno Estamos aquí En el descanso Entonces vamos a hacer Eso que les comenté Vamos a ir a hablar Con Jokel Aquí estamos Noticias adversas Sin duda Si Kala dice la verdad Entonces Van Y Ao Comparten su destino Están ahí fuera En algún lugar Como sombras Que ansían su descanso robado Yo pienso que Una de esas sombras Debe ser como la que ya derrotamos Tengo que encontrar El velo sombrío Para liberar a mi gente De las sombras Pero ha pasado mucho tiempo Desde que Bol partió a buscarlo Por los acampilados Es una pista gélida Pero no tenemos otra Si vuelen contra el velo Es posible que todavía lo tenga Bien Entonces ya tenemos Un nuevo viaje activo Lo que estoy pensando A ver si podemos Tenemos bastante plata Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a mejorar El calabacino carmesí Ya que estamos Tendríamos 5 Respiro Última resistencia Dice Provocas daño extra Cuando menor sea tu salud Esto es muy bueno Si nuestra salud es O sea Bajó un 25% Hacemos 20% más de daño Si nuestra salud Bajó un 50% Hacemos un 50% más de daño Y si nuestra salud Bajó un 75% Hacemos un 80% más de daño La verdad que es muy bueno Lo que tenemos ahora Es una regeneración de vigor Que aumenta Que la verdad que Tampoco es que se note demasiado Ganamos salud extra Al alejarnos Del descanso Del vagabundo O sea Un máximo de 25% más de salud Coste de vigor En carrera 50% menos Y el aturdimiento Ganas un extra De aturdimiento Si llevamos farol La verdad que el farol No lo estamos llevando nunca Entonces vamos a desequipar esto Y vamos a ponernos este Parece mucho más suave Ah Brotan alas De la espalda del portador Que purifican sus ideas Y garantizan Que se gane más Por cada adversario derrotado Cuando se convierten En una parte natural Del cuerpo Las alas se reparan Y suponen Una brutal sorpresa Para quien ataca Es interesante esto Si se rompe Ganas más escoria Al derrotar enemigos Si se rompen las alas Y al crecer completamente Reflejas una parte Del daño recibido La verdad Eso está buenísimo Lanza de hueso Estandarte del profeta ¿Qué es esto? Probabilidad de impacto crítico Es una lanza Lanza desgastada Eso no me sirve Ahora mismo A ver Este es el arma Que estamos usando ahora Actualmente Nos cuesta 9000 Mejorarla Esta es la del oyente No está mal Esta es la porra analítica A ver si la mejoramos La volvemos a mejorar Ya que estamos Y tenemos un buen arma Creo Vamos a equiparnosla A verla A verla Si Y creo que tiene El mismo Ataque A ver No Que mal Que no sea el ataque Ah bueno No está mal Bien Volvemos a A la zona Donde estábamos Antes Bien Ya estamos aquí Nuevamente En susurros Así que Ahora sí Vamos Vamos por el camino Salen ahora Por todos lados Esos seres Bien Creo que sería Por esta zona Vamos a marcar A este enemigo Mirá Uff ¿Por qué no está Jokel? Ayudarme Jokel De miedo Hay otro Hay otro Cuidado Dios Queda uno más Mierda Bueno Vamos No sé si soy yo Que estoy jugando mal O si ya Los enemigos Son Son Toca pelotas Creo que Un poquito De las dos Estos Si los agarras Desprevenidos Son fáciles Mueren de un golpe Mueren de un golpe A ver Habría que ver Por donde acceder Ahí está Lugia Vamos un segundito Vamos un segundito Al mapa A ver Definitivamente Podría ser por acá Siguiendo por esta zona Acá hay dos enemigos Ya Uno Facilongo Y el otro Toca pelotas Pero Jokel Hoy está Ahora está Cumpliendo con su trabajo A ver No sé si se accede Por acá Oh Este ataque Es muy bueno Gasta estamina Pero Es muy Muy bueno De verdad ¿Viene alguien? Oh Mirá como viene Todo flechado Hijo de puta Hijo de puta Es un kamikaze Claro Viene todo flechadísimo Y 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 Con razón Hacen tanto daño Mirá 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 O sea Hay que matarlos Antes de que hagan eso Ahí está Oh Que hijos de Remil Puta Y ahí viene Mirá Vienen más ¿Por dónde suben? Por acá Ah bueno Los espero tranquilamente Que suban la escalerita Sin problemas Se muere de un golpe Vamos 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 Subí que no tengo todo el día Ahora soy yo quien los embosca a ustedes Miles seres Muere Como siempre Bueno Joker ahí bugueado A ver Después recorremos la zona baja Si La idea es ahora A ver si llegamos A los activos Que más 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 Este se la bancó Bastante más De hecho Si Este se la bancó Bastante más No sé No sé si será otra No sé si será otro tipo De adversario Digamos Como los que estaban antes Pero un poco más poderoso Porque se aguantó bastante bien El ataque cargado Incluso Mucho cuidado acá Vamos a evitar las emboscadas Tenemos Algunos enemigos débiles Si no tenemos Hijo de puta Si no que no Este lado Vamos a un poquito Lo positivo de esto Es que el agro De los enemigos Es decir La capacidad de De reconocerte Y de venir a por vos Se ve que no No está muy bien Que digamos Porque Digamos Ya me vieron De súper lejos Entonces Como que De cierta media Yo ya me lo veía venir Y la capacidad De sorpresa Que te puede dar Que vengan a atacarte Como que De algún modo Se Se va Que uno ya no se sorprende Sino que uno lo ve Que viene Desde hace dos horas Son fáciles Más útil Veremos en qué arma Lo utilizamos Voy a ir Medio rapidito Porque Estamos haciendo Muchas cosas Además es mi primer Episodio Después de mucho tiempo Y estoy oxidadito Estoy oxidado Y ahí además Tenemos una Piedra espiritual Súper bien Súper bien No voy a descansar En la piedra Para no revivir A los enemigos De hecho yo morí Estúpidamente En el episodio Pasado Creo En el anterior Viendo así Guarda guarda Que viene Flechadísimo Hijo de remil Puta Ay Estamos acá de nuevo A ver A ver si podemos evitar Ese ataque Lo bueno es que teníamos La escoria aquí Sin quita No vi si era mucho Bueno Si era bastante A ver Ya vienen Ya vienen Todos flechados Oh Tenemos un amigo extra Encima Hijo de puta No sé de dónde salieron Vamos a curarnos A ver Además no tengo Compañero Entonces estoy en la mierda Vamos a cargar El ataque Ay Casi lo tiro Ahí está Listo Es que estoy Sin compañero Todavía no llegó Mi compañero A ver Vamos a matar A este Bueno Vamos a matarlo Es un decir Vamos a matarlo Es un decir Estas setitas La verdad Que están resultando Bastante útiles A ver Listo Ahí vamos Poquito a poco No viene No viene mi acompañante Todavía Es que necesito Que esté Porque Vamos a ver En qué condiciones Estamos ahí arriba Bueno De momento Tenemos Uy Que viene Que viene No te puedo creer Luchco O sea Son unos hijos De puta Son unos hijos De ramil puta Bien Estamos acá nuevamente En esta zona Del mal Persona demoníaca Que A su vez Lo tengo que enfrentar Solo O sea Alone Alone The dark Ah no Bueno Esta vez no Puta Cuando vienen así No hay manera No hay manera Vale Tíralo Bien De verdad No Cuando Cuando se enloquecen No hay forma De De evitar Esa O sea Hay que ir A por ellos Antes de que Se vuelvan locos Ahora bien Acá tenemos A uno Con escudo A ver Ahí viene A ver Que se inmole Vamos a ver ¿Y ese no se cae? ¿En serio me está diciendo? ¿En serio no se cae? Mirá Nah, me está Bueno, a ver si se calma No te puedo creer O sea Lo bueno es que estamos farmeando bastante Scoria Eso es lo positivo Ahí viene el loquito este Bien, ahora lo resolvimos rápido Al menos A ver Es que es una zona de mierda ¿Qué sería lo correcto? ¿Luchar ahí arriba? Pienso que sí Vamos a luchar acá arriba Bien, ahí lo evitamos A ver si podemos evitar a este Bueno, casi Le erré O sea, quise venir en plan salvador Y le erré todos los golpes Y no hice nada Pero bueno, bien Bien, bien, bien Había que venir así A lo loco A ver Vamos a investigar acá Si tenemos algún Objetito O alguna cosa Que nos pueda ser de utilidad A ver Acá tiene pinta De que hay algo Y por allá arriba Lo que tenemos Es esas estatuas Extrañas Que aún no sabemos para qué son Y nos marca como que ya llegamos Enfréntate a Miren Asiento de la matriarca No me gusta nada No me gusta nada esto No me gusta A ver si terminamos el episodio de forma épica Con un jefe Sí, a Miren yo ya creo que ya seguimos Nada Por suerte Jokel nos ilumina el camino Y nuestros corazones A ver, vamos a derrotar estos dos Obviamente no van a ganar en uno Por suerte Qué más Bien, lo menos Bien, justito Es que no Quería Quería Bueno No quería Gastar Curaciones Estúpidamente Pero Espero que se vea Se vea bien Bueno Con la iluminación de Jokel Seguramente sí Ya sabemos que el juego Es más bien oscuro Pero Después en YouTube Eso oscurece todavía más Ah, no hay ¿Qué dice? Ah, para ascender No A ver Bueno, lo bueno es que Se puede venir corriendo En tal caso si morimos Se puede hacer un speed run Hasta solo Ahí Se puede hacer un speed run Y no hay que volver a matar A todos esos seres Ahí hay un espectro Eso es un espectro De hecho Hacha de la privación El hueso de tierra Es una fuerza Tenida en cuenta No dicen nada más Si tiene algún efecto Hay otro de esos seres De hecho Tienen Tienen de esas hachas Voy a sacar yo también El farol Porque Uy mierda ¿Qué es eso? Uy Ya empezamos con los seres Miles Y depravados Y allá vienen Vienen más Cuidado Jokel Jokel Argo Bien, bien, bien Espero que no resuciten Uff, qué zona ¿Eh? Qué zona más tétrica Más tenebrosa A ver A ver Si vamos por acá Bueno, digo Si vamos por acá No hay muchas opciones Bastante lineal La zona Mejor Porque la verdad que No quiero que sea tan largo El video Igual probablemente Lo sea Guau ¿Y acá? Unos ruidos Súper extraños Ah, es esto Uy Esto se agradece Esto se agradece Mucho Y acá ingresamos En la mazmorra A ver Vamos a ver Porque si es una mazmorra Muy larga Yo pienso que lo mejor Va a ser dejarlo acá Y empezar el siguiente episodio Ya con la mazmorra Si empezar Como toda orquesta Si es directamente El enfrentamiento Bueno, vamos Pero No tiene pinta de ser eso De hecho no De hecho no No, no Ay, Dios No, 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 no A ver Vamos a dejarlo por acá Lo dejamos acá En esta zona Para retomar En el episodio siguiente Ya directamente En esta mazmorra A enfrentarnos al jefe Porque seguramente Va a ser un jefazo Como para no apurarlo O sea Porque además Tampoco tengo tanta memoria Ahora donde estoy grabando Entonces tampoco quiero apurar El episodio Quiero que salga Relativamente prolijo Y además Como hacía mucho Que no grababa La verdad es que Estuve bastante panqueque Pero bueno Espero que a pesar de eso Hayan podido disfrutar De este episodio Hemos hecho algunas cositas Hemos descubierto Algunos secretos Hemos explorado un poco La zona y tal Nos hemos encontrado Con nuevos enemigos Así que Espero que les haya Resultado entretenido La verdad que Ayen Es un juego Que tiene sus cositas Tiene sus fallos Y todo eso Pero Pero tiene su encanto También La verdad que está Muy bien el juego De hecho lo compré Lo estaba jugando En Game Pass Pero lo Decidí comprarlo Porque está muy bien Y además está A muy buen precio Si lo quieren comprar También Si tienen Xbox Así que Sin más Nos estaremos viendo Con mucho más Aquí en la Milla Usante B Como les dije Anteriormente Si no están suscritos Al canal Y me quieren apoyar Por supuesto Suscríbanse Toquen la campanita En la caja de comentarios Dejame tus comentarios Sobre el video Sobre cosas que hayas visto Que te han resultado graciosas Sobre cosas que te gustaría No sé Que cambie Si hay algo que no te gustó Lo que sea Siempre con respeto Por supuesto Lo podés dejar En la caja de comentarios Y valoralo Valora el video Por supuesto Que eso no cuesta nada Es gratis Con like o dislike Así que Sin más Nos estaremos viendo Con el siguiente episodio De Hashem Chau